La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá, o la tradicional pizza de muzarila por metro, con el inconfundible sabor ahumado de la leña. Encontranos en Avenida del Libertador 13100, Esquina Pasteur, Martínez. Delivery 4793 8146. La pasiva, la mejor calidad al mejor precio. Se viene la cuarta fecha de las damas y en Tigre, a Coax recibirá a Geva. El equipo de Lombi acumula cuatro unidades, fruto de un empate, una derrota y un triunfo. Las de Capital marchan cuartas, tras dos victorias y una derrota, y tras haber caído ante Ciudad en la final el año pasado, solo quieren sumar para buscar revancha en el cierre de la temporada. Para las de la zona norte, es un partido clave y buscarán el triunfo para posicionarse. Partido a partido, es un equipo nuevo que está formando, vamos a ir mejorando y a ir potenciándonos más y creo que va a ir bien. Creo que en cuanto a juego, tendríamos que mejorar un poco más en la efectividad que este sábado se dio a la hora de los corones cortos, de meter los goles y de la definición. La fecha cuatro del hockey metropolitano damas tendrá casi ciudad, italiano sí, Banco Nación, Banco Provincia, San Caterins, Arquitectura, River Santa Bárbara y Belgrano San Fernando. Luego del receso de Semana Santa, vuelve la acción al hockey de Buenos Aires y este domingo se espera un cruce de alto vuelo en Sáenz Peña, ya que el último campeón del Metropolitano visitará San Martín. Los dos equipos tuvieron un buen arranque de año, lo que potencia las expectativas para el encuentro de este fin de semana. San Martín sacó ocho puntos de 12 y disfruta del mejor arranque en la A. Enfrente estará Ciudad, que arrancó el año encendido en busca de un nuevo título y con 10 unidades es uno de los líderes del torneo junto a Quilmes. La fecha cuatro del Metropolitano Caballeros tendrá Quilmes High School ante Jeva, U de la Plata Herlin, Quilmes Ducilo, Vaná de Mitre, Ciudad Zag, Banco Provincia San Fernando y Lomas Santa Bárbara. Quilmes Ducilo, Vaná de Mitre, Ciudad Zag,